Bueno y ahora vamos a hacer un festejo muy especial porque el CEQIMAP, que es el centro científico más importante que tiene, uno de los más importantes que tiene la Universidad Nacional de Córdoba y que está ubicado en la Facultad de Ciencias Químicas. Cumplió 40 años, está totalmente remozado, ustedes recordarán que aquí hemos justamente emitido las notas referidas a que se lo ha ampliado, realmente está bellísimo y con mucha capacidad para investigar, pero bueno, cumplió sus 40 años al servicio fundamentalmente de la sociedad y en vinculación con empresas que realmente han podido desarrollar muchísimos productos. Desde 1983, producto de la visión estratégica de un grupo de docentes investigadores de la Facultad de Ciencias Químicas, nace el Centro de Química Aplicada, una estructura innovadora para la época. Su misión, trasladar la capacidad científica y tecnológica del ámbito académico para aportar soluciones a problemáticas sociales y productivas. Con dedicación y esfuerzo, se inició un camino de adecuación a los estándares de calidad más rigurosos, obteniendo en 2004 la tan preciada acreditación a normas ISO 17025 e ISO 15189, otorgada por el Organismo Argentino de Acreditación. Es así que en cada proyecto, en cada asistencia, en cada vínculo, se forjó el respeto y el reconocimiento con el que actualmente cuenta a nivel regional. Cuatro décadas después, CECIMAP mantiene el enfoque que imaginaron sus fundadores. Para ello, fue necesario adaptarse a una sociedad en constante cambio. A través de la asistencia técnica, los proyectos de investigación y desarrollo y la transferencia de tecnología, ha logrado dejar una huella en innumerables entidades y organizaciones. Hoy en día, son 23 personas a las que les toca aportar con su trabajo y compromiso al funcionamiento institucional del centro. Pero el verdadero espíritu está conformado por una innumerable cantidad de personas que transitaron sus laboratorios, desde aquellos visionarios fundadores hasta los actuales estudiantes, becarios, becarias, analistas, docentes, profesionales, personal administrativo y autoridades, que bajo un enfoque común, han sido y son el motor que ha impulsado esta trayectoria. Así, mirando hacia el futuro, CECIMAP continúa su viaje, llevando consigo su legado de innovación, compromiso y confiabilidad. Cuatro décadas de logros que marcan un punto de partida para los desafíos por venir.